y vos Doni también, no te vas a meter ahí, quiero ver como te metes eso hey Doni hola el Salvador Popular hola 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 están bien ocupados ahí con el río vamos a hacer una cosa, miren nuestros chuchos este no, este él quería pelear con él, ¿qué le decís? él quería pelear más vayamos aquí te dominaba te dominaba corre este es puro Ranger si, si tienen fuerza ese también mira como es el Ivan mira y ahorita no queremos bañar si ahorita está chivo aquí ¿qué están estos? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo ahí? queremos hacer una cosa ah ¿qué pasa con la Nia Zuleima? ya veo que no se mete al agua Nia Zuleima, mete al agua ya me metí un saludo Doni a los suscriptores un saludo y a los suscriptores y a los suscriptores y a los suscriptores y a los suscriptores mira que él ve como pescado mira que él ve como pescado Doni me está chispeando yo lo he lastimado te doni vea que aquí hay pescina hola cuál piedra esa que está en medio del río no te dicen Sansón sí pasa Mérito amarrar el chucho por ahí igual es el Ivan que lo amarre no los puedes amarrar juntos no los pueden amarrar juntos Vamos, vamos. Pero esta dificil para pasar por ahi, ya me voy a ir. Seria bueno que me ayudaran vos. Vamos a ver que están haciendo estos chinchachos aquí, vea. ¡Ey! Los zapatos, me quitan los zapatos. Se van a mojar, si quieren darle pelado. No, esta mi cartera. Está bien clarito el río. Doni, saluda a los suscriptores. ¿Qué tal están pasando? Bien, saludados. Bien que? Cuidado. La niña de decenia esta mañana. Ya. Le echó agua en los ojos al Doni, la Jessy. No, hasta aquí me chispeó esa piedra. ¿Por qué andas esta tierra en la cara? Porque el tío tiene tierra. ¿Qué pasa, señor Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Bien. Vamos a ver a Álvaro y a Álvaro. Y a la torre. No, hombre. No, hombre. ¡Huele! ¡Huele! ¡Me quiere matar usted! ¡Yo no quiero mojarme! Pues si nadie nos ayuda. No, no, no. ¡Pobre prójima! ¡Huele! 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 Señora Yesenia, ¿qué está haciendo? ¿Ah? ¿La está pasando bien, señora Yesenia? Sí. Sí. ¡Ey! ¡También chivo, aquí va! Bueno, señores, esto es uno de nuestros videos más. Ha sido uno de nuestros nuevos videos. No se lo pierdan. Denle like a la campanita si quieren seguir disfrutando de estos videos. Gracias por su apoyo. Se los agradecemos mucho y los queremos muchísimo, la verdad. Gracias, gracias. Ahí voy, ahí voy. Hacelo otra vez, hacerlo otra vez. ¿Qué onda? ¿Quién no se acuerda de estas cosas? Ya vas a ver. Me andas mojado. Ya no estaba notando. Ya vas a ver. ¡Tatuaje! ¡Tatuaje! De la infancia, hermano. De la infancia, hermano. De la infancia, hermano. ¿Ves? También un tatuaje, señora Suleyma. No, mi amor, porque no es que nosotras estamos dejando la tierra dibujando la de allá. Bueno, señores, estamos en el río disfrutando de nuevo, si les encantan los ríos estos muchachos, ¿verdad? Sí. Sí. Si les encanta desde que estamos allí. Sí, pero están... Voy a buscar una piedra ahorita. Vaya, pues. Mira, señor Álvaro, otra vez. ¿Y para qué Álvaro? Para taparla. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Ja, ja! ¡No, baby! Vamos a hacer la cosa, ¿ves? Y sacar arena. ¡Muevanse! ¡Yo voy a traer! ¡Voy a sacar como laquina, mamá! ¡Ay, no, Bonnie! ¡Bonnie! ¡Dame la bonita! ¡Bonnie! ¡Bonnie! La roxana. Esta es la roxana. Pues la querían conocer. Es bien tremenda. Super tremenda. Si me portó bien. Y dicen que no, dice Angelito. Si me portó bien. Si me portó bien. Si me portó bien. Siendo competencia ganando los bichos ahí. Bueno, amigos. Espero que estén disfrutando de este video. Y acá se finaliza. Pero bueno, estamos contando con su apoyo. Y si quieren seguir. Que nosotros sigamos siguiendo. Que nosotros sigamos subiendo videos. Por favor, suscríbanse. Me trabé la lengua. Pero por favor, suscríbanse. Vaya, le duele las manos a la niña Xiomara. Se viene haciendo Don Álvaro. Ya lo aguanta Don Álvaro. Está embarazado. Está embarazado. Están haciendo una barrera estos bichos para que... No puse el agua. Y hacer una cosa pero bien bonita. Para que se detenga ahí el agua. Para que no pase de ahí. Están trabajando en equipo, señores. Somos un equipo. Está la Zuleyme. Un poquito de tierra. Pero al menos está ayudando. Ya está quedando la poza. ¿Dónde está? ¿Dónde? No sé. No sé. No sé. Amor, mi cartera aquí. Corre. Después nos va a pasar el río. Aquí se va a hundir el río. Cabal, cabal. Después nos vamos a dar. Espera. Ay, la piedra que dejó de ir la Jessy. No vio. Más trabajo. Más trabajo. Sigue pasando, Bayban. Sigue pasando ahí, vea. Lo hacemos por ustedes, familia. Todo por ustedes. Aquí hay cimiteras. Ay, la piedra que dejó. Niño. Sí. Hoy sí ayuden. Miren mi uña. No se pierdan nuestros videos. Este ha sido otro de nuestros videos. Y vamos a subir primero esta parte. Vamos a subir en parte para que no se pierdan ni un minuto de esta aventura. Aquí está Donibet. Para que no se pierdan ni un minuto de nuestra aventura, muchachos. Los queremos mucho, mis suscriptores. Y este va a ser nuestro primer video. Vamos a subir esta parte para que no se lo pierdan. Y vamos a subir en parte así los videos para que no sean muy largos, verdad? También. Y no se pierdan ningún minuto de esta aventura. Ya saben, señores. Los queremos. Saludos a todos a la cámara. Saludos. Con ánimo. Ya no podemos, man.